Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. ¿Usas una pasta de dientes que cubra realmente tus necesidades? Para tener una boca sana, debes escoger un dentífrico que tenga en cuenta también tu estilo de vida. Por ello, dentro de su gama Colgate Total, Colgate ha desarrollado distintas fórmulas capaces de adaptarse a lo que necesitas en cada momento. Así, puedes encontrar Colgate Total Advanced Limpieza Profunda, ideal si llevas ortodoncia porque evita que se acumule la placa bacteriana. También, Colgate Total Advanced Esmalte Sano, para fortalecer el esmalte y evitar esas manchas que a veces producen el té, el café y las verduras y frutas de colores intensos. O Colgate Advanced Acción visible, que cambia de color para saber si te estás cepillando bien, asegurando así una limpieza completa. Descubre todos y elige el tuyo en www.colgate.es. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y qué ganas tenía de estrenar temporada por fin. Es una pena porque mi invitado de hoy se suponía que nos íbamos a ver en Málaga, lo teníamos todo gestionado para vernos en julio, tomarme allí unas sardinitas y darme una vuelta, pero chica, estas cosas, pues las cosas del coronavirus al final no ha podido ser, pero hemos logrado grabar esta entrevista, yo esta vez desde Gijón y mi invitado desde Málaga, así que estoy muy contenta de poder arrancar la temporada por fin, esta cuarta temporada del podcast de Cristina Mitre y que mi invitado para esta nueva temporada sea Ismael Galancho, él es experto en nutrición deportiva y entrenamiento personal y autor del libro Requiem por una pirámide, que os recomiendo esta lectura porque vamos a tumbar un montón de mitos nutricionales y sí, vamos a hablar de por qué las dietas fracasan. Ismael, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal Cristina? Nada, encantado de que me hayas invitado a tu fantástico podcast y bueno, es una pena que no estemos tomándonos un espeto aquí, haciéndolo en directo, pero bueno, las circunstancias son las que son y hoy en día, bueno, se puede hacer todo online, así que genial. Bueno, nos queda pendiente. Hablando de sardinas de omegas y de dietas, oye, a ver, dieta keto, cetogénica, vegan, paleo, parece que no solo son distintas estrategias nutricionales, sino que como tú dices en el libro, además el cómo comes debe definir el cómo eres. Ismael, ¿puede ser esto peligroso? Más bien es al revés. Es decir, hoy en día en redes sociales y demás vemos mucha gente que en sus propios perfiles tiene la palabra keto, la palabra paleo, la palabra yuno. Entonces, yo lo que veo es que muchas veces el cómo comes parece que tiene que definir el cómo eres y aunque no tiene nada de malo y no pasa nada, muchas veces cuando se trata de profesionales de la nutrición, pues sí que le veo un problema porque estás ya dando a entender que tienes un sesgo. Es decir, que te basas en una metodología, en una estrategia nutricional como panacea, como método para todos. Entonces, usar cualquier estrategia nutricional, sea keto, o sea cetosis, sea ayuno, como algo que sea una panacea para todo y para todos, pues es un error porque estamos iludiendo el contexto, ¿no? Estamos iludiendo el principio fundamental de la nutrición que es la individualización. Y esto seguramente surge por el hecho de eso, ¿no? De que nos centramos más en la estrategia nutricional que en el verdadero protagonista, que es el paciente realmente. Entonces, elegir una estrategia nutricional como algo que se puede usar para todo el mundo y para cualquier objetivo, pues ya de base es un error. Porque, como digo, se ilude el contexto individual de cada persona y no todo el mundo es igual o no todo el mundo tiene el mismo objetivo. Y hay además otro error que tú apuntas en tu libro y dices actualmente que, aunque entiendes que puede ser positivo e incluso necesario lanzar mensajes básicos, gráficos y sencillos sobre cómo tenemos que alimentarnos, realmente es muy difícil plasmar en una sola imagen cómo debe alimentarse la población mundial. Entonces, con esto entiendo que ni pirámides, ni plato de Harvard, ni nada de nada. Entonces, Imael Vallalío, a ver cómo lo hacemos. A ver, yo critico un poco, siempre desde el sentido común, critico un poco las recomendaciones y estandarizaciones generales, porque algo tan complejo como es la nutrición es difícil, es difícil estandarizar, ¿vale? Evidentemente, al final, si queremos lanzar algún mensaje, pues se tiene que tender hacia la estandarización cuando hablamos de un mensaje mundial. Pero ahí ya estamos iludiendo de nuevo el contexto de cada persona. Entre otras cosas, eludimos el contexto global. Es decir, no es lo mismo un sujeto que viva en Oriente Medio que un sujeto que viva en Norteamérica, simplemente por la disponibilidad de alimentos que tiene, también por la trascendencia y la genética evolutiva que haya tenido, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo un japonés o alguien que viva en Oriente que un anglosajón, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego sí, es cierto que es un poco lío y también puede decir, vale, pero si no lanzamos mensajes generales, no todo el mundo puede tener un nutricionista o permitir ser un nutricionista para que le diga cómo tiene que comer. Tampoco hablo de eso. A lo que me refiero realmente es que, bueno, sí, está muy bien que el emisor, en este caso, pues las organizaciones que lanzan estas pirámides, el plato de Harvard y demás, está bien que el emisor lance este mensaje, pero lo importante es que el receptor lo entienda. Entonces, yo abogo por que haya una educación nutricional, que ya desde el colegio, desde las pequeñas edades, pues tengamos al menos accesibilidad a saber, al menos una base, ¿no?, de nutrición. Porque lanzamos pirámides, lanzamos cosas que evidentemente no pueden concretar, no pueden matizar mucho. Y si el receptor no tiene una base mínima de formación, de saber al menos qué es una proteína, qué es un hidrato de carbono, qué es una grasa, es que a día de hoy, a ver, hay de todo, ¿no?, pero a día de hoy es sorprendente que muchísima gente no sabe realmente qué es esto. Y para mí, todo esto parte de una base de formación básica que debería estar en colegios, en institutos y demás. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Tener un mínimo de formación, porque además, mientras menos formación tengamos, menos educados tenemos a nivel nutricional, vamos a ser más manipulables o más fáciles de manipular. No voy a entrar en teorías conspiranoicas, de industria alimentaria y demás, pero es cierto que incluso por influencers de Instagram, es decir, que al final cualquier persona que te diga, oye, pues esto sirve para esto, o haz la dieta de esto, o la dieta macrobiótica, o la dieta tal, si no tienes una base de formación o de conocimiento, pues fácilmente vas a caer en todos estos mitos, en todas estas estrategias, algunas de ellas que son peligrosas. Venga, te voy a lanzar un mito, porque estoy segura que, ¿cuántas veces te han preguntado eso de los carbohidratos engordan, Ismael, se convierten en grasa? Sí, bueno, eso es algo muy común hoy en día y pasa, bueno, esto es el error que cometemos siempre de tender a culpar, o sea, tener a un único culpable como causante de nuestros problemas, en este caso de que engordemos. Si ya en los años 50 nos confundimos al culpar a las grasas como responsables de la obesidad y de las enfermedades cardiovasculares, esto no es así exactamente. Las grasas per se no son culpables de la obesidad, no son culpables de las enfermedades cardiovasculares, por sí solas, al menos. Ahora pasa lo contrario, ¿no? Ahora hemos pasado a culpar a los carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados y demás, de ser culpable de la obesidad y ser culpable de enfermedades y demás. Entonces, yo siempre digo que ningún macronutriente, o sea, ni carbohidratos ni grasas, por sí solos son culpables de la obesidad, son culpables de enfermedades metabólicas ni nada de esto, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la gente demoniza mucho los carbohidratos, de hecho se ha nombrado un concepto nuevo que se llama carbofobia, que es el miedo a comer hidratos de carbono por pensar que vamos a engordar. Y esto no es exactamente así. Realmente todo es multifactorial y multicausal. El hecho de que nosotros engordemos o no, o sea, subamos de peso o no, va a estar marcado por la alimentación en general, no por un nutriente en concreto. Es cierto que hay algunos productos que son ricos en grasa de mala calidad y también ricos en azúcares y que apenas sacian, como son ultraprocesados, que van a contribuir a que nosotros aumentemos de peso fácilmente, pero simplemente porque son productos muy calóricos y de muy mala calidad, porque eso es otra. Dentro de la grasa y dentro de los carbohidratos, no solamente grasa y carbohidratos, sino qué tipo de grasa y qué tipo de carbohidratos, ¿no? Pero los carbohidratos por sí solos tampoco nos hacen recordar. De hecho, si nos basamos en el balance calórico, a nivel de calorías, los carbohidratos tienen la mitad de calorías. O sea, un gramo de carbohidratos tiene la mitad de calorías que un gramo de grasa. O sea, que gramo a gramo, caloría a caloría, las grasas todavía siguen teniendo más calorías que los carbohidratos. Y ese es el cómputo global, ese exceso calórico de la alimentación en general, lo que nos lleva al sobrepeso. No el azúcar per se, concretamente no el carbohidrato, no la grasa saturada, no la proteína, sino el cómputo global de la dieta que sea de mala calidad y que, por otro lado, exceda en calorías a nuestro gasto energético diario. Luego entraremos en el tema del déficit calórico para que nos lo expliques todo bien. Pero estamos hablando aquí de dieta cetogénica. Y seguro que hay quien se pregunta, ¿y qué será eso de la dieta cetogénica? Explícanoslo, aterrízanoslo para los que no sepamos lo que es la dieta cetogénica. Pues mira, la dieta cetogénica, voy a intentar resumirlo de una forma muy sencilla, es una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando hacemos una dieta muy baja en carbohidratos, normalmente por debajo de 50 gramos de carbohidratos al día, esto es muy individual pero es el estándar que se coge, digamos que nuestro cuerpo deja de tener glucosa para su requerimiento energético. En ese momento empieza a usar grasa como sustrato energético preferente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas células como las de nuestro cerebro que se alimentan principalmente de glucosa y no se pueden alimentar de grasa, de ácidos grasos, porque los ácidos grasos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, digamos que no pueden llegar al cerebro. Entonces nuestro cuerpo entra en un modo alternativo de energía, digamos que es como si somos gasolina en un coche de gasolina que de repente ahora es diésel, ¿no? Y empieza a fabricar, a partir de la grasa empieza a fabricar unos componentes que se llaman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos que son derivados de la grasa sí que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y sí que pueden servir de suministro energético a nuestro cerebro. Entonces a partir de ese momento cuando se elevan estos cuerpos cetónicos en sangre y empezamos a usarlos como fuente de energía no solo en el cerebro sino en otras células de nuestro cuerpo como las células musculares, pues decimos que estamos en cetosis, ¿no? Y esto es una dieta cetogénica, ¿vale? Es un cambio metabólico hacia un sustrato preferente que son los cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Y tiene algún efecto adverso? Porque he leído en tu libro la gripe ceto. ¿Qué es eso de la gripe ceto? Sí, bueno, la gripe ceto, como normalmente estamos acostumbrados al uso de glucosa como fuente de energía, cuando hacemos este cambio metabólico, este cambio de sustrato energético, digamos que nos cuesta un poco acostumbrarnos a él. Es que digamos que nuestro cuerpo, si somos un coche de gasolina, pues cuando le echas diésel, oye, pues esto, ¿qué pasa? Yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces tarda unos días en acostumbrarse a usar esos sustratos energéticos que son los cuerpos cetónicos y ese cambio, ¿vale?, hacia el uso de cuerpos cetónicos, digamos que tiene una serie de consecuencias que se llama la gripe ceto. Esto se debe, a que, bueno, pues cuando dejamos de comer hidratos de carbono, así de repente, pues perdemos glucógeno y perdemos mucho agua y perdemos electrolitos minerales y entonces estamos como unos días pues fatigados, tenemos irritabilidad, nos podemos notar mareos, incluso calambres musculares, ¿vale? Y esto se debe a eso, ¿no? A esa pérdida de electrolitos, de sales minerales que se da al principio de una dieta cetogénica que normalmente suele durar entre 5-7 días y a partir de ahí ya empezamos a acostumbrarnos al uso eficiente de estos cuerpos cetónicos y se suele pasar la gripe ceto. De todas formas, hay medidas para paliar esta gripe ceto que es simplemente pues beber mucha agua y también añadir sales minerales y electrolitos a esa agua. De hecho, estas dietas cetogénicas o bajas en carbos han estado y están muy de moda porque al parecer la pérdida de peso es súper rápido. Pero claro, tú dices que hay un caso curioso en este tipo de dietas y es que aunque la bajada de peso es muy rápida cuando se hace una dieta baja en carbohidratos, tú planteas una pregunta, ¿significa eso que estás perdiendo grasa? Explícanos esto porque creo que hay mucha gente que todavía tiene mucha dificultad en comprender que la pérdida de peso no es igual a la pérdida de grasa y que el objetivo real debería ser perder grasa corporal. Luego entramos en la parte de la importancia del ejercicio de fuerza y tener un buen músculo. Pero explícanos esta diferencia porque claro, tú ves que tu amigo tal ha hecho la dieta cetogénica y ha perdido 7 kilos y tú te quedas con que es que ha perdido 7 kilos. Exacto. La dieta cetogénica surgió en los años 20 para tratar la epilepsia. De hecho, es una de las intervenciones nutricionales para tratar la epilepsia. Pero posteriormente se vio que se perdía bastante peso haciendo una dieta cetogénica. Los primeros estudios en los que se comparaba una dieta cetogénica con una dieta normal, consumiendo en déficit calórico pero normal, pues se veía que la dieta cetogénica nos hacía perder más peso. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tú bien has dicho, que perdamos más peso no significa que perdamos más grasa. Porque el objetivo debería ser perder grasa. Porque hay otros tejidos, otros componentes en nuestra composición corporal, como puede ser el músculo, como puede ser glucógeno y agua. ¿Qué pasa? Que al hacer una dieta cetogénica se pierde mucho peso muy rápido porque claro, al dejar de comer hidratos de carbono, nuestro almacén es de glucógeno. El glucógeno es la forma en la que se almacena los hidratos de carbono en nuestro cuerpo, pues se vacía, ¿vale? Se vacía nuestro nivel de glucógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el glucógeno además se almacena con agua. Cada gramo de glucógeno se almacena con 3-4 gramos de agua. Por lo tanto, cuando hacemos una dieta cetogénica, al principio perdemos mucho peso, estoy hablando de 2-3 kilos en una semana, pero porque básicamente lo que estamos perdiendo es el glucógeno y el agua que tenemos almacenado en nuestro cuerpo. Eso no significa que estemos pre-neurasa. De hecho, cuando comparamos estudios donde comparan dietas cetogénicas con dietas normales y el estudio dura, pues 3-4 semanas, un mes, siempre sale la dieta cetogénica mejor parada porque se pierde más peso. Pero cuando se hacen estudios largo plazo, hablo de 6 meses o 12 meses, vemos que las diferencias son iguales. O sea, que se pierde prácticamente el mismo peso con una dieta que con otra. Además, cuando se analiza qué es el componente que se pierde, pues vemos que se pierde exactamente la misma grasa, aunque sea a corto plazo, en 3-4 semanas, con ambas dietas y lo que hace la dieta cetogénica sobre todo es que pierde más glucógeno y más agua. ¿Y cómo sé yo, si estoy perdiendo peso, cómo sé yo que lo que estoy perdiendo es grasa o agua o glucógeno o músculo? Vale, bueno, eso ya sí que a lo mejor debería de contar con algún profesional porque disponemos de herramientas y de test de medida que nos hacen tener información de qué se está perdiendo. Aparte de las famosas bioimpedancias, que por otro lado también fallan más que la mar, pero bueno. Y también, sobre todo, es importante saber interpretarlas porque mucha gente va y se hace una bioimpedancia, la típica máquina que te analiza grasa, músculo, líquido o eso. Y esto hay que saber interpretarlo. Primero hay que saber realizarlo y hay que saber interpretarlo. Porque mucha gente se vuelve un poco loca. Es que me ha salido esto de grasa, es que me ha salido esto de músculo. Hay que saber que el líquido corporal influye en la medición, o sea, hay que saber hacerlo. Pero aparte de estas bioimpedancias, pues la medida de perímetro, la toma de medida y otros diferentes, digamos, marcadores o herramientas que tenemos, pues nos hacen entender qué es el componente principal que se está perdiendo. Incluso a simple vista se puede ver. Cuando una persona, digamos, que tiene poca grasa corporal, y esto pasa mucho en los deportistas, y empieza a hacer una dieta cetogénica, al perder el glucógeno, que el principal almacén de glucógeno se encuentra en el músculo, pues se nota una especie de vaciado, como que ese músculo está como que tiene menos tono, está menos, digamos, como que tiene menos dureza. Incluso muchas veces, a simple vista, a mí me pasa, a simple vista puedo reconocer, ya te digo, cuando la persona tiene poca grasa corporal, porque si no, no se puede ver, pues ya puedo reconocer un poco cómo son sus niveles de glucógeno muscular, simplemente por ese llenado muscular que le hablamos nosotros. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que nos has contado de la dieta cetogénica, ¿no es una buena estrategia o sí? ¿O depende? Siempre depende. O sea, siempre depende. Ya le decía, Paudenes, depende. Siempre depende. A ver, aludiendo a la primera pregunta que me hacía, ¿no? De keto, paleo o tal, lo que no podemos pretender es que una intervención nutricional sirva para todo el mundo y para cualquier objetivo. Entonces, ¿la dieta cetogénica sirve? ¿Para qué? Ojo, pues sí. ¿Es una buena estrategia para perder grasa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sobre todo porque la dieta cetogénica es una dieta muy saciante, ¿vale? Nos sacia mucho y nos hace que sea más fácil tener un déficit calórico. Es decir, que en última instancia nos hace comer menos. Realmente no hay una magia metabólica que la dieta cetogénica sea milagrosa y no haga perder peso. Realmente lo que nos hace la dieta cetogénica es que sacia mucho y nos hace comer menos, por lo tanto facilita que estemos en un déficit calórico, que comamos menos calorías de las que gastamos. Entonces, ¿es una buena estrategia para perder grasa? Sí, podría serlo. ¿Es mejor que otra? Pues depende. Habrá personas que se adhieran más, es decir, que les sea fácil seguir una dieta cetogénica, por tanto es una buena opción, y habrá personas que no aguanten más de una semana haciendo una dieta cetogénica. Ahora, ¿es una buena opción una dieta cetogénica, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento, sobre todo en deportes de alta intensidad? Pues seguramente no, porque en deportes de alta intensidad requerimos de glucógeno muscular para poder rendir. Y esto podemos extrapolarlo a todos. Al ayuno, igual, ¿el ayuno puede ser una buena estrategia para perder grasa? Pues sí, porque al igual que la dieta cetogénica, el ayuno lo hace perder grasa, principalmente porque no hace comer menos. Y si come menos calorías, pierde grasa. Ahora, ¿es recomendable el ayuno, no sé, para una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, una persona que tenga miedo a comer? Pues seguramente no, pero simplemente porque puede incluso empeorar ese trastorno que tiene de la conducta alimentaria. Estoy poniendo ejemplos al azar. Lo que quiero decir es que una intervención nutricional puede ser válida para ciertos sujetos, para determinados objetivos, pero no tiene por qué ser para otros. Entonces, de ahí que mi libro hable mucho del contexto. Y también está el contexto individual. Por ejemplo, sabemos que dietas cetogénicas van muy bien para personas que tienen poca tolerancia a los carbohidratos. ¿Estos quiénes son? Pues personas con resistencia a la insulina, personas con obesidad que cursen con resistencia a la insulina. Pues sí que se ha visto que pueden ser más efectivas en estos sujetos, pero por eso, porque tienen esa resistencia a la insulina, que significa que tienen poca tolerancia al consumo de carbohidratos. Pero en otros sujetos, pues no tiene por qué ser mejor. Por ejemplo, en deportistas. No sé, que tengo la sensación de que estamos todo el día liándonos que si los carbohidratos, las grasas, ¿cuáles son los buenos, cuáles son los malos? Y tú, la verdad que trazas una conclusión en tu libro y dices que, a priori, en sujetos sanos sin patologías, da igual cómo repartas los carbohidratos y las grasas en tu dieta, ya que siempre que haya un déficit calórico, es decir, comer menos de lo que gastas y comas suficiente proteína, la pérdida de grasa corporal será similar. Yo leo esto y lo entiendo, pero luego digo, a mí esto del déficit calórico me suena a pasar mucho hambre. No, no tiene por qué. Déficit calórico significa simplemente que tenemos que ingerir menos energía, en este caso calorías, de las que gastamos. ¿Qué pasa? Que pase hambre o no va a responder un poco de tu contexto. Es decir, si eres una persona sedentaria, que tu gasto calórico en el día, si estás todo el día en el sofá, pues es muy bajo, si quieres inducir un déficit calórico, tienes que comer muy poquito y seguramente vaya a pasar hambre. Pero tú ahora imagínate que eres una deportista de alto rendimiento, que quemas al día 6.000 calorías. Pues seguramente con una dieta de 5.000 calorías, que es muchísimo, pues perderás grasa. Yo, por ejemplo, llevo deportistas de élite, ¿vale? Y hay deportistas de élite que, he tenido deportistas que con 4.500 calorías me bajaban de peso. Me bajaban de peso. Entonces, por eso es tan importante el contexto. Entonces, una de las cosas que hay que remarcar es que el déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que se gastan, es una condición sine qua non no se pierde grasa corporal. Es decir, tiene que estar sí o sí. La forma en la que lleguemos al déficit calórico, pues ya va a variar de la persona en sí. Entonces, ¿qué tiene en común la dieta cetogénica? ¿Qué tiene en común el ayuno? ¿Qué tiene en común la dieta mediterránea para bajar de peso? Pues que todas nos favorecen el déficit calórico. Todas nos provocan un déficit calórico, de una manera o de otra. Pero el déficit calórico tiene que estar. Si no estamos en un déficit calórico, no se puede perder grasa. Da igual la dieta que haga. Y todos los estudios que comparan una dieta y otra, si el sujeto es sano, porque ya hemos visto que hay contextos como resistencia a la insulina y demás, que se pueden beneficiar más de una dieta cetogénica o baja en carbo. Pero si es un sujeto sano, no tiene ninguna alteración metabólica ni nada, da igual. Y se igualen las calorías y se igualen la proteína, que eso es importante. Da igual que la dieta sea alta en carbo o baja en carbo y alta en grasa o baja en grasa. Siempre se va a dar una pérdida de peso similar. Estás hablando de déficit calórico, calorías, aparece por aquí de nuevo. Entonces me pregunto yo, ¿tiene sentido esto de contar las calorías o tampoco funciona? No es así como funciona. A ver, el hecho de contar calorías o no es algo opcional. Si tú puedes contar calorías o no. Yo, por ejemplo, en mí mismo, en los pacientes que llevo, evidentemente sí que cuento calorías, pero en mí mismo no cuento calorías. O sea, es opcional contar calorías o no. Pero eso no significa que el balance calórico, es decir, que las calorías no importen. Entonces, si nuestro balance calórico energético es positivo, es decir, si comemos más de lo que gastamos vamos a engordar, y si comemos menos de lo que gastamos vamos a adelgazar. Entonces, ¿podemos contar calorías? Sí o no. No, pero tenemos que tener muy claro que las calorías, el balance calórico va a ser determinante en el control de peso. Entonces, yo, por ejemplo, no cuento calorías, pero a lo mejor si me apetece durante una temporada bajar de peso, empiezo a recortar comida, me voy pesando, en mi báscula me voy midiendo y voy viendo que voy bajando. Entonces, yo no cuento calorías, no sé cuántas calorías estoy comiendo, pero sé que estoy en déficit calórico. Sé que estoy comiendo menos calorías de las que estoy consumiendo porque estoy bajando de peso. Y cuando quiero subir peso o quiero subir masa muscular, al revés, empiezo a comer más, me voy pesando, y cuando voy viendo que la báscula va subiendo, pues ya sé que estoy en superávit calórico. Ya sé que estoy comiendo más calorías de las que estoy gastando y por eso estoy subiendo de peso. Pero yo no lo cuento, no sé decirte si como 3.000, 3.500 o 2.500. Entonces, es opcional contar calorías, pero el balance calórico importa. Dices en el libro que, además, a nivel de composición corporal, da prácticamente igual que el exceso calórico se produzca a través de comida real o a través de comida basura, ya que si ese excedente calórico se vuelve crónico en el tiempo y sumado a otros factores, te llevarán a acumular grasa corporal. Yo te digo que tengo la cara de póker. Sí, claro. Porque estamos hablando todo el rato de los ultraprocesados y ahora te da igual que sea un ultraprocesado o que te pongas ciego a verjas. No, 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 para nada es igual. No es eso, no es eso, que me matan. No, no, no. Te cuento un poco. A veces confundimos el valor energético o la densidad calórica, la cantidad de energía o calorías que tiene un alimento, que algo sea calórico o no, con que algo sea saludable o no. Entonces, el aceite de oliva es muy saludable, pero es hipercalórico. Los frutos secos son muy saludables, pero son hipercalóricos. El aguacate es muy saludable, pero son hipercalóricos. Entonces, no podemos confundir una cosa con otra. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que, evidentemente, ambas cosas importan. Es decir, tanto el balance calórico, es decir, que estemos en déficit calórico, como digo, es algo sine qua non. Eso sí tiene que dar, sí o sí. Da igual cómo sea la alimentación. Pero, evidentemente, no va a ser igual una alimentación basada en comida real que basada en ultraprocesado, por salud y porque también va a afectar al propio balance calórico. Me explico. Si nosotros optamos por comer saludablemente y comemos comida real y empezamos a alimentarnos de fruta, verdura, frutos secos, carne y tal, pues, evidentemente, nuestra dieta ya ha mejorado en calidad y es mucho más saludable. Ahora, ¿significa eso que vayamos a bajar de peso? Pues no tiene por qué. Porque si tú, aunque te alimentes de aguacate, carne, pescado, frutas, vegetales, consumes más calorías de las que gastas, no vas a bajar de peso. ¿Qué pasa? Que mucha gente, cuando empieza con comida real, ve que baja de peso. Pero baja de peso porque la comida real sacia mucho más que la comida ultraprocesada. Es decir, si tú te alimentas de comida real, te vas a sentir lleno porque es una comida rica en fibra y rica en nutrientes. Te vas a sentir lleno, mucho más lleno que si comes comida ultraprocesada. Porque, pues no sé, cualquier bollería, simplemente con dos bocados que le des, pues ya te estás ingiriendo 600 o 700 calorías, que el equivalente en comida real, pues es un menú entero. Ahora bien, también tengo gente que me llega y me dice, oye, pues yo como sano y no sé por qué, no bajo de peso. Y digo, bueno, venga, a ver, ¿qué desayunas? Pues mira, yo desayuno por la mañana, avena con leche de almendra, unos poquitos frutos secos, una tostada con aguacate y tal y tal, y un poquito de aceite de oliva. ¿Súper saludable? Digo, sí, súper saludable. Pero ahí van 1.200 calorías, solo en el desayuno. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero que la gente se quede es que la calidad de los alimentos es fundamental, evidentemente, por salud. Y porque además, mientras más real sea la comida, pues más nos vamos a saciar y vamos a tener todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, pero que el balance energético tiene que darse. Es decir, mientras no estemos en déficit calórico, da igual la dieta que hagas, no vas a bajar de grasa. Sea comiendo aguacate, avena y semillas de chía, o sea comiendo donut y cereales azucarados. Obviamente, la salud sí que va a variar. Y obviamente, aunque esté en déficit calórico, comiendo cereales y donut, porque hay gente que dice, vale, pues si yo estoy en déficit calórico, pero solamente como donut, pues bajo de peso. Sí, va a bajar de peso, pero va a bajar masa muscular y tu salud va a empeorar prácticamente. Dices en el libro que el problema principal que hace que aumente el sobrepeso y la obesidad en el mundo es que comemos más calorías de las que gastamos. Y entonces, yo pienso que la solución aquí sería fácil, comer menos y gastar más calorías. O sea, hacer mucho más ejercicio. Pero parece que esto tampoco es así de sencillo, ¿no? Exacto, eso es exactamente lo que acabo de comentar. Es una condición, es decir, digamos que es una premisa, que gastemos más calorías de la que ingerimos para bajar de peso. Esta es una premisa que se tiene que dar. Pero si nosotros lanzamos el mensaje de, pues es fácil, come menos y haz más ejercicio. Eso no funciona. Eso no es exactamente así. Primero porque el mensaje es muy simple y no es suficiente para entender que no solamente tenemos que hablar de la alimentación, sino que además tenemos que hablar de estrés, tenemos que hablar de otros componentes. No solo por eso, sino porque además tenemos que atender a la calidad de la dieta, ¿vale? O sea, de qué está compuesto nuestra dieta, ¿vale? Para que luego, digamos, ese balance calórico se vea representado. Lo explico para que se entienda. Comer comida de calidad, comer comida real, ¿vale? No solamente es más saludable por sí sola, sino que además va a hacer que en última instancia comamos menos, ¿vale? Comemos menos calorías. Entonces, si tú siempre dices, come menos y gasta más, oye, pues a lo mejor puedo comer menos, pero sigo teniendo una dieta basura. Entonces, a largo plazo, esto lo que va a hacer es va a provocar hambre, va a provocar problemas, que van a hacer que al final, pues termine metiéndote un atracón o termine saltándote la dieta, que es lo que pasa siempre. Sin embargo, si nosotros hablamos de hábitos nutricionales, hablamos de cantidad, pero también de calidad de la dieta y la conseguimos instaurar en los hábitos de vida de una persona, pues la pérdida de peso se va a dar sí o sí. Primero porque, como he dicho antes, al ingerir comida de calidad, vamos a sentirlo más saciado y vamos a comer de menos. Y además que, buscando ese déficit calórico, tarde o temprano se va a dar esa pérdida de peso. Entonces, yo lo que quiero decir es que ambas cosas son importantes, la cantidad y la calidad de comida. Entonces, tenemos que jugar con ambos componentes y además cada uno de ellos se va a retroalimentar en el otro, porque la comida de calidad va a hacer que comamos menos, por lo tanto, vamos a ingerir menos calorías. Una pausa y volvemos. Si aún no usas un dentífrico adaptado a lo que necesita tu boca y estilo de vida, es momento de que conozcas toda la gama Advance de Colgate Total, cinco nuevas fórmulas para asegurar un buen cuidado bucodental. Como Colgate Total Advance Limpieza Profunda, que combate la placa entre los dientes y en todos esos espacios a los que resulta difícil acceder. Colgate Total Advance Esmalte Sano, para ayudar a reparar el esmalte. Colgate Advance Acción Visible, que cambia de color para que te cepilles correctamente. Y también Colgate Advance Aliento Puro y Encías Sanas. Descubre todos y elige el tuyo en www.colgate.es Muchas gracias a mi mecenas Colgate por ayudarnos siempre a cuidar de nuestra salud. Dices en el libro que hay una cosa común en todas las dietas, las bajas en grasas, las bajas en carbos, la dieta evolutiva, la dieta mediterránea o cualquier otro tipo de dieta, sea cual sea su nombre. Y lo que tienen en común es que todas fracasan. Exacto. Ismael, hemos sido engañados. Llevamos años siendo engañados. Sí, es que, claro, una de las cosas que tienen en común, y eso es evidente, la dieta fracasa. Hoy en día, la dieta fracasa. Entonces, no podemos seguir lanzando el mismo mensaje que tú decías antes, ¿no? De, ¿por qué se sigue diciendo que hay que comer menos y gastar más, no? Es un mensaje muy simplista que vemos que no funciona. La dieta fracasa. ¿Por qué fracasa la dieta? Pues precisamente porque hablamos de dieta. Hablamos de intervenciones preestablecidas. No hablamos de hábitos. Entonces, en el momento en que hablamos de intervenciones preestablecidas, y me da igual que sea dieta mediterránea, y me da igual que sea la dieta de la alcachofa, o me da igual que sea la dieta cetogénica, estamos erudiendo el contexto de la persona y no estamos atendiendo a que deben de ser hábitos. Y para crear un hábito en una persona tenemos que personalizar e individualizar esa dieta, ¿no? O esa planificación nutricional. Entonces, crear adherencia es la base para tener o cumplir objetivos a largo plazo. Yo puedo, un ejemplo, yo te puedo hacer la mejor dieta del mundo, la más efectiva para Cristina, para que bajes de grasa. Y ahora te digo, pues vas a desayunar mejillones al vapor con acelga y con tal. Y vas a almorzar, no sé, algo que no te guste nada. Evidentemente, puede ser la dieta más efectiva del mundo que eso a ti no te va a generar adherencia. Tú no puedes incorporar eso como hábito de vida porque es algo que tú no lo llevas bien, no te gusta ese tipo de alimentación. Por lo tanto, una dieta, por muy bien planificada que esté, si no crea adherencia en el paciente, es humo. No sirve de nada. Entonces, tenemos que hablar de hábitos, ¿no? Y de ahí la importancia de la individualización. Y de ahí la importancia de que mensajes generales, como son la pirámide y demás, bueno, pueden estar bien, pero siempre, siempre, siempre van a ser equivocados en alguno u otro punto. Tú lo resumes en cuatro principios que, aunque los hemos ido mencionando, me gustaría que sacásemos las conclusiones. Tú hablas de lo que es importante, es el contexto, la individualización, la coherencia y el objetivo y la adherencia. Entonces, estos cuatro claves, vamos a aterrizarlas un poco para que la gente se lo quede como conclusiones. Vale. Yo elaboro mi propia pirámide en el libro partiendo del contexto, ¿no? Diciendo que a la hora de planificar o de saber cómo debemos de comer cada persona, pues tenemos que entender nuestro contexto. El contexto lo divido en dos, el contexto global y el contexto individual. El contexto global sería, oye, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra tradición nutricional? ¿Somos europeos? Porque tenemos que saber que no es igual que seamos europeos o, por ejemplo, que seamos de oriente, no seamos japoneses. Nuestra tradición nutricional, nuestros ancestros y nuestra forma de comer es muy diferente y, por tanto, eso ha creado modificaciones genéticas, epigenéticas, que nos hace que la manera de alimentarnos tenga que ser de una manera u otra. Para ponerte un ejemplo de esto, la dieta tradicional china es alta en carbohidratos, come mucho arroz y demás. ¿Qué pasa? Que ahora, con el desarrollo de China, el capitalismo y demás, pues se están alimentando más parecido a nosotros, ¿no? Como comemos en Occidente. Y está subiendo muchísimo las tasas de obesidad. Antes, cuando comían un 70% carbohidratos, arroz y demás, pues estaban mucho más saludables y más delgados que ahora que están comiendo, incorporando otro tipo de dietas, ¿no? Entonces, eso tenemos que partir de ahí, ¿no? El contexto global. Luego está el contexto individual, es decir, cada persona. No es lo mismo una persona que sea deportista, que está todo el día moviéndose, todo el día haciendo ejercicio, o que una persona sedentaria, o que una persona que tenga patología. Entonces, ahí tenemos que adecuar la dieta en función de eso también. Luego hablo de eso, ¿no? De la individualización en base a eso, ¿no? En base a, no solamente a si eres saludable, eres deportista o no, en base también a preferencias. Oye, ¿qué gustos nutricionales tienes? Oye, mira, es que resulta que yo trabajo por la noche y mi primera comida es a mediodía. O resulta que no tengo tiempo para pararme a comer en el trabajo y tal. Entonces, eso tenemos que diseñar el plan nutricional, pues que sea lo más fácil y sencillo para esa persona. Luego tiene que estar en coherencia con el objetivo que buscamos. Porque, vuelvo a lo que hablábamos antes, si el objetivo es perder grasa, pues tiene que estar en déficit calórico, sí o sí. Entonces, tenemos que buscar, o sea, plantear una planificación nutricional que conlleve a un déficit calórico. Si el objetivo es ganar masa muscular o eres un deportista de élite y buscas rendimiento, oye, pues tenemos que incorporar energía y darle comida a esta persona, ¿no? Y por último, la adherencia. La adherencia un poco es el resumen de todo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que la dieta sea fácil de llevar, que esté compuesta por alimentos que le gusten a la persona. Porque, como he dicho antes, si no hay adherencia, por muy bien que esté planificada la dieta, pues si no se sigue, no se va a conseguir ningún objetivo. Hablas en el libro también del impacto hormonal y metabólico de los alimentos. ¿Qué es eso? Vale. A la hora de diseñar o saber cómo tenemos que comer o qué tipo de alimentos, tenemos que saber que la cantidad importa, como ya he dicho, ¿no? De ahí las calorías. Y también importa la calidad, ¿vale? Tenemos que saber que los alimentos, en función de qué tipo de alimento sea, qué macronutrientes tenga y demás, se va a comportar de una manera diferente u otra cuando nosotros lo ingerimos, ¿vale? Por ejemplo, si consumimos hidratos de carbono, sobre todo si son refinados, ¿vale? Pues se va a producir una respuesta insulínica muy alta, se va a producir un aumento de la glucosa sanguínea, esta insulina va a provocar una inhibición de la lipólisis, de la degradación de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Si comemos grasa igual, de otra forma, si comemos proteína, pues igual, ¿no? Digamos que cada componente va a repercutir de una manera u otra. Y luego en sí los alimentos. Es decir, si nosotros nos comemos bollería industrial, va a repercutir metabólicamente y a nivel hormonal de una forma diferente a si nosotros nos comemos una manzana. Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, la gente normalmente es muy simplista. Hoy en día somos absolutistas, ¿vale? Y simplistas. Entonces, hay tendencias, ¿no? Hay gente que dice que las calorías no importan, otros que las calorías no son todo, otros que la calidad del alimento sí, la calidad del alimento no, otros. Y realmente todos están equivocados y todos tienen razón, al menos en mi opinión, porque es un término medio de todo. Todo importa, todo es un cóctel que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una planificación nutricional en función a todo eso que hemos hablado antes. En función al contexto global de la persona, al contexto individual, la coherencia con el objetivo y la demencia. Entonces, teniendo todos esos factores, los metemos en un embudo y teniendo en cuenta todo eso y todo el contexto del sujeto, planificar esa intervención nutricional que sea la más óptima para cada persona en cuestión. Yo estoy segura que quienes están escuchando están diciendo sí, 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 a todo lo que dice Ismael porque todo tiene como mucho sentido, pero al final uno termina el verano, se le ha ido la mano, le aprieta el pantalón y dice, vale, las dietas no funcionan, pero a mí me aprieta el pantalón. Y ahora yo, Ismael, ¿por dónde empiezo? Vale. Yo diría, empezando por, obviando, el árbol que no lo deja abrir el bosque, que yo le llamo, me explico. Hoy en día queremos las cosas rápido, queremos las cosas sin prácticamente esfuerzo, intentamos pensar que hay una panacea, hay un santo grial y yo creo que este es el principal elemento en el que nos equivocamos, que buscamos el santo grial. Por eso hay tantos mitos nutricionales, simplemente por el deseo de que el ser humano tiene, de que existan. Es decir, nosotros mismos queremos que existan esas cosas, queremos que exista esa varita mágica, queremos que exista esa panacea. O sea, por eso cobran, de vez en cuando se pone de moda un tipo de dieta o se pone de moda un tipo de suplemento, yo qué sé, se pone de moda el café verde o se pone de moda, se puede hacer el ayuno, la dieta cetogénica. Que no digo que nos sirvan, pero digo que muchas veces depositamos toda nuestra confianza en algo, nos agarramos un clavo ardiendo porque yo creo que eso nos hace sentirnos bien. Es como decir, vale, por eso yo fracasaba, porque no hacía ayuno. Vale, por eso yo fracasaba, porque no tomaba cetona de frambuesa. Esto suele pasar y es simplemente porque nos da esperanza y es como que, vale, pues seguramente era esto lo que a mí me fallaba y te agarras ese clavo ardiendo, ¿vale? Y al final, pues bueno, pues normalmente el resultado suele ser una y otra vez lo mismo. Puedes bajar de peso, efecto rebote, lo recuperas, bajas peso una temporada, luego otra. Al final siempre igual y entramos en esa dinámica de efecto rebote, de dieta y dieta, gente que dice, pues yo llevo toda la vida dieta y recuperación de peso. ¿Por qué? Porque obviamos la base que una de dos o no la queremos ver o nos cuesta mucho verla, que es que tenemos que aplicar esfuerzo, es decir, la base es ejercicio, la base es una base de alimentación, de comida real, la base es dormir bien, la base es evitar pues drogas como el alcohol, como el tabaco, entonces esa es la base y eso lo sabemos todos, eso lo llevan diciendo toda la vida. Lo que pasa es que queremos pensar que no, queremos pensar que no, ¿por qué? Porque hacer eso tiene un sacrificio y cuesta mucho, pero sin embargo, tomarte cetonas de frambuesa o la estrategia nutricional de moda que hace fulanito de tal y que está súper divino de la muerte, pues eso nos da ese halo de esperanza de que, ojo, a lo mejor esto es lo que me faltaba y a lo mejor esto no es tan costoso, pero al final el resultado casi siempre suele ser el fracaso. Dices en el libro una creencia popular errónea es pensar que el factor realmente importante a la hora de perder grasa y mejorar la salud es únicamente la salud. Ismael, se tenía que decir y se dijo por fin. Sí, 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 sí. ¿Por qué toda la gente llega a septiembre y dice me voy a poner a dieta y por qué no piensa voy a empezar a trabajar la fuerza? Pues sí, bueno, cuando hablamos de composición corporal, hablamos de salud, hablamos de peso, bueno, normalmente hablamos, se piensa siempre en la nutrición, pero se nos olvida el otro gran componente, que ya lo menciono de Big Two, aunque hay más componentes, evidentemente al final lo menciono en el libro, el estrés y demás, pero es el ejercicio y el ejercicio es fundamental. De hecho, es uno de los determinantes fundamentales para que haya éxito o fracaso en la dieta o también el ejercicio va a determinar cómo debemos de alimentarnos, porque eso es lo que te decía antes. Yo, por ejemplo, tengo deportistas de élite que tienen un gasto calórico de 6.000 o 7.000 calorías al día y en estas personas incluso a veces hay que recomendarle algún ultraprocesado en su dieta. ¿Por qué? Porque a través de comida real no llegan a las calorías que tienen que consumir. De hecho, a veces tienen problemas digestivos porque, claro, si tú ingieres 6.000 calorías a partir de comida real, nada más que la cantidad de fibra y la cantidad se hace... muy poca gente se puede comer 2 kilos de patatas y se puede comer... Entonces, hay que recurrir a veces a algunos productos ultraprocesados mínimamente, evidentemente, la base de la guía tiene que ser saludable, pero hay que recurrir a estos ultraprocesados y es que en este contexto incluso no solamente que haya que recurrir y sea algo... No, no, incluso les viene bien para recuperar. Es muy común, yo, por ejemplo, batidos de chocolate, arroz con leche, natilla... Esto es muy común en deportistas de élite. Entonces, el propio ejercicio en sí también va a ser un factor importante a la hora de saber cómo tienes que comer o qué cabida, qué alimentos tienen cabida en tu dieta, ¿no? Y dentro ya, hablando del ejercicio, uno de los componentes fundamentales del ejercicio es el entrenamiento de fuerza. En entrenamiento de fuerza hablamos de entrenamiento con carga, entrenamiento con pesa o, bueno, la carga va a depender un poco del nivel de la persona porque si hablamos de una persona de 80 años para lo mejor es suficiente con que se levante y se siente en la silla. ¿Vale? Pero al final es resistencia muscular, que haya contracción muscular y haya levantamiento de carga. Este entrenamiento de fuerza que hace unos cuantos años estaba relegado solo a los machacas del gimnasio, ¿no? Y a, bueno, a los culturistas y demás, hoy en día sabemos que es la base de cualquier entrenamiento y sea cual sea el objetivo. Sea el objetivo perder grasa, mejorar la salud o ganar masa muscular, sea deportista, no lo sea, da igual la edad que tenga, sea un niño o sea un anciano, que entrenar a fuerza debe ser un componente sí o sí que debe de estar en nuestro día a día, en nuestra vida. Porque caminar no es suficiente, Ismael, lo dice esto en tu libro. Exacto, caminar no es suficiente porque el hecho de vaya usted a andar, está genial porque andar aumenta el gasto calórico, aumenta la actividad física, pero no es suficiente, no hay una intensidad suficiente como para que haya cambios metabólicos y se produzcan adaptaciones beneficiosas para nuestra salud a nivel celular, a nivel mitocondrial, a nivel, en todos los sentidos, para mejorar nuestra salud. Entonces, se requiere de cierta intensidad, que haya un mínimo de intensidad. La intensidad va a ser individual, es decir, no es lo mismo un chaval de 20 años que una persona de 80 años, ¿vale? Eso está claro. A lo mejor para una persona de 80 años, pues intensidad es básicamente que levante una garrafa de agua para que se entienda. Pero da igual, en esa persona va a ser su máximo o va a estar un 80% de intensidad, cosa que para un chaval de 20 años, por lo mejor una garrafa de agua se queda corta y necesita una barra con 100 kilos, ¿vale? Pero va a haber una intensidad relativa. Para ambos va a suponer el mismo esfuerzo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el enteramiento de fuerzas, tenemos que trabajar nuestra musculatura porque nuestro músculo es el gran órgano olvidado, de hecho, es un gran órgano endocrino que regula una gran cantidad de procesos y la pérdida de calidad y de masa muscular está relacionada con prácticamente todas las enfermedades típicas del siglo XXI. Está relacionada con diabetes, está relacionada con obesidad, está relacionada con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tú dices en el libro que estamos obsesionados con la grasa, pero resulta la paradoja que tenemos más grasa, pero sobre todo menos músculo que nunca en la historia evolutiva del ser humano. ¿Qué consecuencias tiene esto? Exacto, uno de los problemas que hay hoy en día es que nos seguimos centrando solo en la grasa corporal y cuando uno va al médico o va a un profesional siempre le dicen debería estar de perder peso, debería estar de perder grasa, pero no evaluamos la masa muscular y la masa muscular se correlaciona más con nuestro estado de salud que la propia grasa. De hecho, sujetos con poca masa muscular y esto hay multitud de evidencias científicas, en el libro pongo bastante estudio, personas con poca masa muscular tiene mayor riesgo de enfermar y mayor riesgo de muerte que otras personas que tengan más masa muscular pero independientemente de la grasa. O sea, da igual la grasa que tengas, que tengas mucha o poca, que lo que se correlaciona en mayor medida con tu estado de salud y con el riesgo de enfermar y el riesgo de mortalidad es tu masa muscular. Evidentemente la grasa también, pero sobre todo la masa muscular. Entonces, es fundamental que cuidemos y trabajemos esa masa muscular. Pensamos que el tejido muscular pues simplemente nos sirve para movernos, para funcionar de protección, de contracción, de estructura, pero sin embargo no, el tejido muscular como digo es un órgano endocrino y aparte es el principal almacén de glucógeno como he dicho antes. Por lo tanto, regula la homeostasis de glucosa que se llama, que nuestra glucosa sea correcta. De hecho, la resistencia a la insulina que es uno de los problemas típicos del siglo XXI que nos lleva a una alteración de la homeostasis de glucosa en última instancia es uno de los principales factores que está involucrado en casi todas las enfermedades típicas del siglo XXI. Y la principal y mejor forma de mejorar esa resistencia a la insulina es el ejercicio físico, ¿vale? Y sobre todo el entrenamiento de fuerza porque al trabajar el músculo, digamos que este músculo capta glucosa dentro del músculo y mantiene la homeostasis de glucosa sanguínea perfectamente. Entonces, es fundamental trabajar el tejido muscular para que nuestra aumentación de glucosa y esa resistencia a la insulina pues no se produzca. Yo creo que les hemos convencido a quienes nos están escuchando ahora hay que trabajar la fuerza. Venga, me voy a poner a trabajar la fuerza pero es que Ismael no me ha dicho por dónde empiezo y yo no sé qué es esto de trabajar la fuerza. A ver, yo recomiendo que si nunca se ha entrenado fuerza y demás fue que sacuda a un profesional. a un profesional me da igual que sea un entrenador personal que vaya a un gimnasio a cualquier profesional del ejercicio físico sí que les recomiendo porque bueno al principio sí que puede ser un poco dificultoso sobre todo para aprender la técnica de ejecución de ejercicio para aprender un poco la base. Al igual que hablaba antes de que debemos de tener una base de educación básica en nutrición pues también un poco en ejercicio y en en proposición y en movilidad. para al menos aprender la base yo sí que recomiendo acudir a un profesional del ejercicio físico y luego ya más adelante pues bueno pues sí que podemos quizás por nuestra propia cuenta hacer nuestro propio entrenamiento de hecho se puede hacer un entrenamiento de fuerza perfectamente en casa ahora que hemos pasado la cuarentena casi con poco material con una goma y poco más se puede se puede hacer un buen entrenamiento que sea suficiente al menos para estar saludable. Luego otra cosa que busquemos objetivos más digamos más avanzados si buscamos una ganancia de masa muscular extrema o un desarrollo de rendimiento atlético ahí sí que necesitamos de otro tipo de material pero para estar saludable se puede hacer perfectamente en casa o en un parque. Tú en el libro insistes mucho en diferenciar actividad física y ejercicio físico que es algo que yo a veces doy por hecho ¿por qué es tan importante esta diferencia? Sí porque confundimos actividad física y ejercicio físico la actividad física es aquello que no está programado es decir actividad física puede ser ir a hacer la compra bajar a tirar la basura sacar a pasear al perro todo lo que sea movernos pero sin que esté programado pautado sino que está dentro de nuestra vida el ejercicio si es aquello que está programado pautado digamos que sería esa horita que vamos al gimnasio o esa sesión de spinning eso es ejercicio físico ¿por qué es diferente? ¿y por qué hay que diferenciarlo? porque la actividad física a la contra de lo que piensa la gente es decir esto que hacemos en el día a día de ir a comprar de tal eso gasta más calorías que el ejercicio físico es decir gastamos más calorías con la actividad física que con el ejercicio físico ¿por qué esto es importante? porque hay mucha gente que está todo el día sentada porque su trabajo es asedentario y demás y luego va una horita al gimnasio que está bien que está bien pero a veces no es suficiente al menos en cuanto a gasto calórico ¿vale? porque el ejercicio físico no quema tantas calorías como nosotros pensamos la actividad física sí por eso es importante que nos movamos independientemente de que hagamos esa horita ¿no? de ejercicio físico que nos movamos que nos levantemos de la silla yo recomiendo que si tenemos trabajo sedentario pues cada hora nos levantemos hagamos unas sentadillas con nuestro propio peso demos algunos saltos subamos una escalera bajamos ¿vale? de hecho esto está más que demostrado hay evidencia científica en lo que se ve que simplemente por romper el tiempo de selectación que estamos sentados cada hora cada hora y media mejora parámetros de salud mejora la resistencia a la insulina mejora el colesterol mejora un montón de cosas solo con romper la selectación ¿ok? y a la contra también tenemos gente que hace mucha actividad física porque imagínate una persona que trabaje para correr o una persona que esté todo el día andando pero no hace ejercicio esto está muy bien porque su gasto calórico es muy alto porque está andando mucho pero como he dicho antes andar no es suficiente hay que ejercer cierta intensidad o cierta carga de trabajo que eso nos lo va a dar el ejercicio físico por tanto la combinación de ambas tiene que estar tiene que darse en nuestro día a día entonces queda claro que para perder grasa ya sabemos que es clave generar un déficit calórico reduciendo esa ingesta calórica y o aumentando el gasto calórico entonces mi pregunta es ¿significa esto que simplemente creando un déficit calórico con dieta y ejercicio cardiovascular ya perdemos peso? la clave está en tú lo has dicho perder peso sí vas a perder peso ahora vas a perder grasa y vas a mantener la masa muscular o mejor la masa muscular pues ya depende porque si solamente haces ejercicio cardiovascular no le estás dando un motivo a tu cuerpo para que mantenga o mejore la masa muscular por lo tanto peso sí vas a perder pero a lo mejor estás perdiendo masa muscular cosa que no te interesa entonces hay que diferenciar muy bien perder peso con perder grasa entonces me voy a poner un ejemplo en Kepler en 1975 hizo un estudio en el que cogió a 106 sujetos con obesidad y lo sometió a una dieta a base de arroz fruta azúcares prácticamente comían carbohidratos ¿cuál fue el resultado del estudio? ah hicieron algo de ejercicio ¿vale? cardiovascular entonces se alimentaron solo de carbohidratos y hicieron ejercicio físico ¿cuál fue el resultado del estudio? pues que perdieron una media de 60 kilos de peso ¿vale? entonces los carbohidratos engordan bueno porque se lo digan a Kepler que esos sujetos comían solo carbohidratos entonces los carbohidratos engordan engordan en un contexto de dieta en el que estemos en superávit calórico pero estando en déficit calórico da igual los carbohidratos que comas que no vas a engordar de hecho vas a perder peso aquí se vio en este estudio ¿no? y además mejoró mejoró la salud mejoró el colesterol mejoró los parámetros de resistencia a la insulina de estos sujetos con obesidad ¿vale? entonces podemos decir joder está genial aquí vemos dos cosas en este estudio una que estando en déficit calórico da igual como sea la dieta vas a perder peso y se alimentaron de azúcar y carbohidratos y demás y además hicieron ejercicio por lo cual más déficit calórico ¿vale? pero ¿qué pasó? que perdieron mucha masa muscular ¿por qué? porque no comieron la proteína suficiente y porque no hicieron enteramente de fuerza entonces nos dice dos cosas una el déficit calórico es una condición sine qua non para que se tenga que perder grasa el cómo esté compuesta la dieta pues ya va a depender del sujeto en sí y evidentemente de que perdamos grasa y no masa muscular y dos que se requiere de ingesta de proteína y se requiere de enteramiento con carga para al menos mantener la masa muscular en un proceso de pérdida de grasa conclusión que hay que hacer de todo exacto esto es más complejo de lo que parece no vale con un suplemento mágico exacto ni me quito los carbos ni me quito las grasas es un compendio de cosas ¿no? es un poco claro es un poco complejo pero partiendo porque cada persona es un mundo y vuelvo a aludir al contexto ¿no? entonces no es fácil de hecho la nutrición es algo muy complejo intentar simplificarla pues siempre pues va a ser un error de una manera u otra vamos a caer en una simplificación en un error al menos parcialmente evidentemente no todo el mundo se puede permitir un nutricionista entonces tenemos que lanzar mensajes estandarizados los mensajes estandarizados que yo diría aquí y bueno me estoy echando piedra sobre mi propio tejado porque estoy en contra de esto por el contexto de cada persona pero bueno al final es intentar comer lo más natural posible comida real comida sin etiquetas comida de mercado ¿vale? eso es fundamental intentar asegurar una ingesta de proteína que sea mínima ¿vale? al menos intentar estar en unos rangos de proteína que sean adecuados para nuestra salud y para nuestra masa muscular ¿ok? evitar todos los que sean alimentos ultraprocesados ¿vale? tampoco hay que ser extremistas no pasa nada porque de forma puntual pues nos comamos algún ultraprocesado que yo siempre abogo por por los crisis ¿no? por no polarizar y no a ningún extremo que incluso puede ser perjudicial para nuestra salud mental y eliminar estos ultraprocesados o al menos reducirlo bastante y luego hacer ejercicio y hacer entrenamiento de fuerza ¿vale? estos son son componentes fundamentales en nuestro estilo de vida luego además debemos de sumarle pues dormir bien intentar tener buena salud mental gestión del estrés etcétera etcétera que también son pilares fundamentales que van a repercutir en la composición corporal que no se tienen en cuenta de esto quería hablarte justamente porque del estrés y de la falta de sueño porque parece que no dormir engorda ¿no? a ver cuando nosotros tenemos una restricción crónica esto no significa que porque una noche no durmamos vayamos a engordar pero cuando hay una restricción crónica del sueño y esto se ve en estudios donde hay sujetos que tienen trabajo por turno o que duermen menos de 6 horas se produce una serie de alteraciones en nuestro cuerpo se produce resistencia a la insulina se eleva alguna hormona como el cortisol y este cortisol pues provoca no solamente la pérdida de masa muscular a largo plazo y también la ganancia de grasa sino que además aumenta nuestra apetencia por comida basura ¿vale? de hecho el cortisol una de las cosas tan fabulosas que tiene es que puede aumentarnos nuestra 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 apetencia por comida hiperpalatable por comida basura entonces entre las alteraciones metabólicas que se producen por una por una falta de sueño crónica y también hormonales también a nivel de inflamación y demás pues a largo plazo puede llevarnos a eso a que salte nuestra composición corporal y que aumentemos nuestros niveles de grasa corporal y empeoremos nuestra masa muscular al igual que ocurre con el estrés digamos que pasa una cosa parecida el estrés crónico ¿vale? que hay que diferenciar esto no el estrés agudo el estrés crónico igual eleva los niveles de cortisol eleva niveles de catecolamina y todo esto a largo plazo hace que empeore nuestra composición corporal de base no hace retener líquidos no hace ganar grasa sobre todo a nivel visceral y abdominal no hace perder masa muscular empeora nuestra salud aumenta la resistencia a la insulina etcétera y además nos produce eso esa sensación de querer comida hiperpalatable comida dulce esto es lo típico que se ve en las películas que cuando alguien está deprimido se coge un helado de dos kilos y empieza a comer para digamos compensar ese malestar pues sería un poco esto Ismael a mí en mis entrevistas me gusta siempre pedirles a mis invitados que resuman su intervención con un titular primero voy a resumir yo con un titular que he leído en tu libro porque hay una frase tuya que me encanta y dices en el libro culpar a los carbohidratos o a las grasas del sobrepeso obesidad y enfermedades metabólicas es algo como los pantalones de campana que cada 20 años o así vuelven a estar de moda yo me quedo con esta conclusión pero me gustaría que tú nos dejases un pequeño resumen sí bueno básicamente el libro a mí cuando me preguntan de qué va el libro va de contexto realmente creo que la nutrición es como telón de fondo o la pérdida de grasa y la mejora de la salud como telón de fondo pero habla un poco de eso del contexto y habla también un poco de evitar los absolutismos hoy en día en redes sociales y demás es incluso preocupante porque se nos olvida que el protagonista es el paciente y nos centramos en la intervención per se defendemos a capa y espada intervenciones nutricionales como si fuesen panaceas para todo caemos en ese absolutismo de pensar que el todo o nada entonces yo abogo un poco por los grises por decir que nada es blanco y negro sino que todo es gris y que tenemos que tener en cuenta eso que todo el mundo nadie es igual todo el mundo tiene un contexto diferente y no existen verdades universales no existe algo que funcione para todos y para todos entonces tenemos que tener ahí eso siempre en mente y también hago una pequeña crítica a todo esto a todo lo que hay en redes sociales a todos los mitos nutricionales que hay a ese maniqueísmo nutricional que yo llamo o sea un fundamentalismo nutricional que hay gente que incluso se ofende si no comes como ellos comen o que defienden a capa de espada como si fuese una religión su forma de comer y por eso decía que parece que el como comes pues tenga que simbolizar el como piensas y no tiene por qué ser así entonces yo abogo un poco por sentido común sentido común en nutrición porque muchas veces da la sensación de que vamos hacia atrás de que estamos involucionando en vez de ir mejorando y aprendiendo más cosas en base a lo que nos dice la ciencia que es donde nos tenemos que basar de hecho mi libro evidentemente yo investigo y tengo alguna publicación científica y hay más de 200 referencias en el libro y dejarnos de datos anecdóticos del a mí me funciona porque todo eso no deja de ser pues no deja de ser una anécdota y no deja de ser algo en lo que no podemos basar la alimentación o sea hablo un poco de eso y quiero dejar ese mensaje de sentido común poco de sentido común y evitar ese absolutismo sentido común y información para tener espíritu crítico que es un poco lo que queremos en este podcast así que darte las gracias Ismael por regalarnos a todos tu tiempo te quiero invitar a una segunda entrevista porque yo sé que tú eres un experto en suplementación y todo el mundo me pregunta todo el rato pero funciona el omega pero funciona la melatonina hay que tomar colágeno pero esto lo dejamos para una segunda intervención porque espero que vuelvas a este podcast ha sido un lujo y un honor estrenar contigo esta cuarta temporada así que millones de gracias Ismael nada gracias a ti Cristina y ya me iba a lanzar hablando de suplementos pero bueno lo dejamos para la siguiente entrevista lo dejamos para la siguiente y así la dejamos con un poquito de intriga incluso podemos hacer un tercero sobre el ayuno que lo hemos dejado un poco ahí en la nebulosa de hecho del ayuno seguramente escribo un libro aparte pues de ello volveremos a hablar en el podcast muchísimas gracias Ismael muchísimas gracias a vosotros y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo